Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo video y en este video vamos a entrevistar a Scrap Baby que bueno, fue el personaje más comentado entonces vamos a entrevistarla aquí la tenemos y pues en la serie Yo Baby soy otra persona distinta a Scrap Baby en la serie somos iguales, pero en la vida real somos dos actrices, actoras distintas entonces Scrap Baby, cuéntame, ¿qué se siente estar en ser uno de los cuatro participantes de esta nueva temporada? pues me siento muy feliz, la verdad yo no quise reemplazarte, pero pues la serie lo quiso así así que estoy muy feliz de estar en esta nueva temporada y sí, emocionada ok, dime, ¿el último capítulo cómo va a ser? no nos cuentes mucho, nada más danos spoilers poquitos para emocionarnos al verlo todos los personajes de todas las temporadas van a aparecer porque va a ser un final hermoso, tienen que verlo ¿y qué nos viene ofreciendo tu personaje esta nueva temporada? bueno, pues viene muy valiente, muy muy feliz, siendo ya novia de Funtime Freddy y Valora viene siendo su mejor amiga y van a intentar convencer a Nightmare Chica de que les dé un poder que ella en la siguiente entrevista les va a platicar bueno, eso ha sido todo por hoy amigos de YouTube en este video recuerden darle like, comentar y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún nuevo video, para que YouTube diga baby, estoy entrevistando a un nuevo animatrónico, ve a ver el video y entonces comentenme qué personaje de los dos que quedan quieren que entreviste Nightmare Chica o Funtime Freddy y hasta la próxima, adiós Scrap Baby a changer a changer a era de filed y sin